Ay, yo, ADN, rescata, yo Y ya me tienes mal, ya me tienes mal Paso veneno que ha regado a mi alrededor No podrás derrotar un guerrero que trae sangre fría en su corazón Aprendí a ganar, a perder, a luchar sin una lágrima derramar Méntale a mi, no me hacen daño, eso a mi me hace ser mal Palabra amigo, porque será que rima con amarillo Cuando sientas el impacto percutado del martillo Es porque se ha acabado una amistad y nació un nuevo enemigo Yo no sé si tengo mala suerte, es culpa del destino Que se cruce en el camino Pero todo esto a mi me da sabiduría y poder y aprender Y uno nunca termina de la persona, conoce el dice Que el tiempo demuestra la verdadera amistad Pero lo que no pasa en años puede pasar en segundos Todo lo que cuento es una triste realidad La amistad casi siempre se destruye por envidia y veleidad Nunca llames amigo, aquel que dijo que siempre estará contigo Es fijo, que si te llega a caer el guante Él quedará a quedarse con tu señora, tu casa, tu auto y tus hijos Y ya me tienes mal, ya me tienes mal, ya me tienes mal Esto veneno que ha regado a mi alrededor Ya podrás derrotar un guerrero que trae sangre fría en su corazón Aprendí a ganar, a perder, a luchar sin una lágrima a derramar Coméntale a mi, no me hacen daño, eso a mi me hace ser más fuerte Arte elegante y ADN, la amistad está sólida No pescamos los maletazos de la gente irónica Juanito Puyol, tú sabes que en una cárcel rapíamos hasta que nuestra voz quedó afónica Tanto cuenta que anda montando la máquina No sabes na' que con mis copias yo tranco la máquina Sigan contaminando y hablando mal de mi persona ¿O quieres que tire a la mesa la base que tengo lehuija pa' dejarte la lona? Gente hipócrita y cizaña Quieren destruir al más débil andan tejiendo como telaraña Todo cae por su propio peso Hay rumores que dicen que ADN viene de regreso Vengo a dar mi testimonio de vida como enseñanza Mi Dios pa' mi libertad pagó la fianza Y también quiero que lo haga por mi hermanito preso Para que vuelva con su familia yo por ello rezo Y ya me tienes mal, ya me tienes mal, ya me tienes mal Esto veneno que ha regado a mi alrededor No podrá derrotar un guerrero que trae sangre fría en su corazón Aprendí a ganar, a perder, a luchar sin una lágrima derramar Méntale a mí, no me hacen daño, eso a mí me hace ser más fuerte Yo, ay, acaeda, yo, DJ PC, yo, yo, ATL, wow, ¿me entiendes? De la habitación de tiempo De la habitación de tiempo